Reunidos en la sala presidencial del municipio de Tapachula, el alcalde Samuel Alexis Chacón Morales presentó al gobierno del estado el proyecto de Puente Emblemático y Par Vial de Oriente a Poniente, obra inserta dentro del programa integral de reordenamiento vial de la ciudad de Tapachula que se traduce en impacto urbano y económico para los tapachultecos y la entidad. Acompañado del secretario de Obras Públicas Municipal, Rogelio Martínez, el Edil Chacón Morales realizó un recorrido junto con el delegado de Infraestructura del estado de Chiapas, Miguel Ángel Jacome Aceves y los integrantes de la empresa Ingenieros Civiles y Asociados. Por los puntos geográficos donde se tiene plasmado, abarcará el proyecto para empezar a pulir el expediente técnico de lo que se pretende sea el Puente Emblemático y de la obra del Par Vial de Oriente a Poniente. El alcalde Samuel Chacón agradeció al gobernador Manuel Velasco Coello todo el apoyo para la ejecución de este proyecto que cambiará el rostro de Tapachula. Tapachula es un municipio estratégico, Tapachula es un municipio muy importante, es la capital económica del estado de Chiapas y tenemos que recuperar esa categoría que siempre se le ha dado. Ser la capital económica del estado de Chiapas pero para poder ser la capital y poder seguir siendo la capital económica del estado de Chiapas tenemos que ofrecerle a los empresarios, a la gente que viene a invertir dinero a Tapachula. Tenemos que ofrecerles una ciudad moderna, una ciudad funcional, una ciudad que cuente con todos los servicios básicos y principalmente una ciudad que tenga sus vialidades al 100% construidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? En donde estamos también para el día próximo día viernes a punto de dar el banderazo de inicio de un proyecto de pavimentación de 45 calles más, 45 calles que el gobierno del estado tuvo bien el aportar la cantidad de 70 millones de pesos y con eso estaremos realizando 45 calles más de pavimentación independientemente de la obra del Par Vial de Oriente a Poniente. Al respecto, Rogelio Martínez, secretario de Obras Públicas Municipal, explicó que el expediente técnico de este proyecto es una obra de ingeniería que consta de la construcción del nuevo distribuidor vial ubicado sobre la carretera costera y framboyanes a la altura de la colonia San Agustín. El proyecto del Par Vial Oriente a Poniente es una obra que vendrá, por demás de estar decirlo, vendrá a detonar un desarrollo económico para la región, vendrá a detonar un desarrollo urbano también para la región. Es importante destacar, es una obra de ingeniería importante que tiene muchos componentes como lo son el distribuidor vial, el nuevo distribuidor vial que estaría ubicado sobre la carretera costera entre Viva México y Framboyanes, aproximadamente a la altura de la entrada de la colonia San Agustín. Ahí estaría el nuevo distribuidor vial, ahí comenzaría el nuevo acceso a Tapachula, un nuevo acceso que se generaría buscando las vías del ferrocarril a una vialidad de concreto, resulta con concreto hidráulico, a cuatro carriles propiamente. A la altura de lo que es el río Coatán estamos contemplando el puente emblemático, que es un puente atirantado, un puente atirantado salvado en un solo claro, del orden de los 280 metros lineales de claro libre. Paralelo a este proyecto, la próxima semana se continuará la obra de rehabilitación de 45 calles de Tapachula, con el recurso que el alcalde Samuel Chacón gestionó ante el gobierno del estado. De 70 millones de pesos, voluntad que agradeció en gran medida al gobernador Manuel Velasco. Miguel Ángel Jacome Aceves, delegado de Infraestructura del estado de Chiapas, dijo que el mandatario estatal tiene el pleno interés en conjuntar esfuerzos para trabajar en beneficio de los tapachultecos, por lo que esta obra es de suma importancia para su mandato. Para Tapachula informa Adrián Alfaro.